En Tuxtla Gutiérrez está Xamán, un lugar donde hay animales en conservación y que participa en proyectos con fines de repoblación silvestre, aprovechamiento sustentable e investigaciones. Surge con la idea de poder acabar con el tráfico ilegal, de poder dar una opción de un aprovechamiento sustentable de varias especies y con ellas poder hacer un ciclo para poder apoyar proyectos de conservación. Dentro de ellos tenemos el de la guacamaya verde, tenemos un santuario del helodermo alvarese que también estamos trabajando, que está planteado en Villaflores. Varios proyectos que son sustentados justamente con el aprovechamiento de las otras especies exóticas. Estos son algunos de los animales con los que cuentan. Dragón barbudo, camaleón de velo, camaleón pantera, polonas, pitón bola, eritos y lo que es la guacamaya. Xamán está ubicada en la colonia Lomas del Valle, en el norte oriente de Tuxtla. Vecinos han dicho que han encontrado especies en las calles y que podrían escapar del sitio de conservación. Sin embargo, el titular aseguró que los que han hallado no forman parte de su inventario. Muchas de las especies que nos han reportado, que nosotros en algunas hemos apoyado al rescate y se han entregado a las autoridades, en este caso por FEPA, en coordinación con otras organizaciones y otras asociaciones. Son ejemplares de la zona, ejemplares que generalmente encuentras en la depresión central de Tuxtla, muy comunes que puedes encontrar en cualquier parte de Coyomay, en diferentes partes. Entonces, radica más en el desconocimiento de qué especies tenemos de manera local y en el saber que la mancha urbana va creciendo y va disminuyendo las áreas verdes que tenemos y eso propicia migraciones de ciertas especies que puedan salir a veces en algunas zonas, en algunas partes. Inclusive a veces se provocan algunos pequeños incendios, que eso hace también que varios reptiles o ejemplares salgan de ahí, o no se van a quedar ahí a morir quemados. Explicó que las especies que tienen están bajo inventario, pues así lo exige la norma ante Semarnat. Y así han identificado que las halladas en la colonia no son de ellos, aunque reconoció que ha ocurrido un incidente donde un gato dañó la jaula de las iguanas. Todas nuestras especies están dadas de altas a través de un plan de manejo que es avalado por Semarnat. Entonces tenemos un inventario justamente en el que no podemos tener ni más ni menos de lo que oficialmente nosotros estamos dando de alta ante esos documentos. Tuvimos un incidente que inclusive lo reportamos a las autoridades, donde Fauna Feral se introdujo a nuestras instalaciones e hizo daño, causó daño. Justamente afortunadamente logramos contener ese suceso gracias al sistema de seguridad que tenemos y a la coordinación con las autoridades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.